Amigas de Facebook y Youtube, les hablo el poeta desnudo y les voy a decir lo siguiente, quien no conoce su pasado está condenado a repetirlo. Y esto viene a colación porque hoy en 2018 a López Obrador no le ha entregado su constancia de mayoría, a pesar de que arrasó en las casillas y y tuvo mayoría, no hay impugnaciones mientras en Puebla hay impugnaciones no ganó arrasante la candidata del PAN la esposa de Moreno Valle, Marta Erika de Moreno Valle y ya le entregaron la constancia de mayoría, eso huele mal, muy mal que no nos pase lo de 1910 cuando Madero ganó y lo asesinaron que hoy no permitamos que asesinen a López Obrador y sabemos quienes son los que están maquinando ese crimen de estado estos psicópatas como Echeverría, De Gortari, Zedillo, Fox, Calderón Peña, Ceballos, Manlio Fabio Beltrones Lorenzo Córdoba, tú eres responsable de este homicidio y esperemos que el pueblo esté alerta, atento con su celular para filmar todo lo que ustedes están tramando y vamos a actuar en consecuencia porque esto no se va a quedar así esto ya estuvo con ustedes, ya nos han robado demasiado, ya nos han explotado nos tienen totalmente en la miseria, pero se acabó llegó la hora de actuar y vamos a actuar en consecuencia muchos mexicanos estamos listos para actuar así que vamos a ir sobre ustedes a mí como me encantaría linchar primero a De Gortari linchar a, sobre todo a Ceballos Diego Fernández Ceballos, esa lacra fascista eres una lacra fascista sexista, racista una basura una basura como me gustaría que el pueblo se fuera sobre ti y lo vamos a hacer en su momento pero antes, sin caso de cateten contra López vamos a ir Calderón la debes, debes muchas muertes miles de muertes centenas de muertes mucha gente ha muerto por tu culpa así que vamos sobre de ti y esperemos que todos estemos listos porque esto la historia no se debe de repetir no deben de matar a López Obrador no deben de asesinarlo vamos a defender el cambio democrático y pacífico con todo mexicanos con todo porque ha llegado la hora de la verdad o todo o nunca ser o no ser estamos en contacto nos vemos la próxima y vamos a caminar duro y tupido contra ellos todo el pueblo azteca vamos a caminar duro y tupido vamos a caminar duro y tupido